En el barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5, la tranquilidad se vio alterada la mañana de este jueves cuando un sujeto que fue capturado por la policía hurtó un bolso y un celular. Una de las mujeres suspendidas le narró en las noticias lo sucedido. Es que me acabaron de robar el celular y aquí lo tienen y el muchacho no me lo quiere entregar. Pido que por favor me colaboren, que necesito recuperar mi celular y mi bolso porque ahí tengo contacto con el trabajo y quedé sin contacto. Por favor, ayúdenme. En una vivienda del sector se habría escondido el ladrón quien luego trató de huir por la quebrada del lugar. Ahí se quita la policía y iba para mi casa cuando el muchacho me arrebató el bolso y se salió corriendo para acá. Bueno, llegaron acá y no lo dejaron. Llegaron y lo tienen allá, pero él no me quiere entregar mis pertenencias. Yo les pido que me colaboren porque eso es lo único que yo necesito. Yo no pido más nada, mi bolso y mi celular. Este es el momento en el que una mujer llega al sitio con el bolso que había sido hurtado dando conocimiento de ello a la policía.